El 2020 fue el año de una nueva pandemia que cambió el mundo, en especial en lo relacionado a la medicina, sí, el COVID-19. Y fueron los profesionales de la salud de todo el planeta quienes fueron llamados a estar en la primera línea de batalla para combatir el virus. Conscientes de esta realidad, Janssen, la compañía farmacéutica de Johnson & Johnson, decidió rendirles un homenaje, un tributo agradeciéndoles a estos valientes que día a día luchan por el bienestar de todos los ciudadanos del mundo. Humanizarlos, ante todo, para destacar que detrás de las batas, los estetoscopios y estas armaduras que nos hacen verlos como superhéroes, hay personas sensibles que al igual que nosotros, tienen miedos, necesidades, retos y sueños. Necesitan que los reconozcamos por lo que son, seres humanos, no superhéroes. Así nació Más Humanos, más reales. Un mensaje que, en tan solo un mes, se tomó Ecuador, Perú y Colombia a través de una campaña realizada en la red social Facebook. El alcance de la campaña llegó a más de 2 millones 550 mil personas. Su video tuvo más de 600 mil reproducciones en línea. Y sin ser objetivo concreto, la comunidad de Facebook aumentó de forma notable. Logramos más de 3 mil nuevos seguidores en el perfil de Janssen Latam en tiempo récord. Las conversaciones de la campaña fueron 100% positivas y recibimos mensajes alentando a todos los profesionales de la salud. Y lo más importante, se logró que las personas de tres países entendieran que la forma de apoyar a los profesionales de la salud es reconociendo su esfuerzo, no como seres de otro planeta con superpoderes, sino con personas igual que nosotros, humanos y reales.